¿Quién haría? Primera copia, las primeras deportes Ustedes de Guatemala Ya me rezo, el proyecto más grande Tototas, hasta la noche, chiquitito Mientras, como las que tienen el bebé que de panza ¡Solo que nos informen para que te... Ya, mero, ya, mero, señor árbitro, despreizada de nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, cúrter, se va, se va! ¡Diviste, cúrter! ¡Vale, cúrter, cúrter, se va, cúrter, más de la boca! ¡Dárbitro, estás viejo, señores, qué va, rúbaros! ¡Dámenes, cúrter, cúrter, quiero la santa de Diego! ¡Ay! ¡No vamos, sí! ¡Yú! 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 ¡Gracias! 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 Así es... si quieren pasar provecho... Y quieren estar rebasado... ...a la primera y el chino... ...qué opinan los partidos que ustedes tienen en su edición? y en las noticias amareístas pero están como siempre está cayendo solo la tiene se encontró la peter y la peter y ya tiene malo y novio de cuenta y primero es el piso chiquito de reto el chiquito de reto dominante y la tiene portero de este en el centro ya tiene chiquito de retras la tiene chiquito de retras se la fui de chiquito de reto hacia el cambio el otro año les prometemos un buen dj y donde esta la ferra ingenieria que le te la gran final de la copa champions copa busca champions league y 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 ¡Mi ingeniería! No le hizo la ingeniería, saque lateral. La tiene chiquita de perretra. La pasó mal, por cierto. La vuelve a la ná, se le lleva el segundo, se le lleva el segundo, se la pasa. ¡Qué es el círculo de la ingeniería! ¡Mi ingeniería! ¡Mi ingeniería! ¡Cómbale! ¡Qué es que no le clare! ¡Su madre! ¡Qué es que le hace la diferencia! ¡Mi ingeniería para excelencia! ¡Cuáles teman las supridas! ¡Eso es la ingeniería! ¡Estamos dispuestos! ¡Eso es lo mío! ¡Porque no importa que ni me traía! ¡Mi ingeniería no se calla! ¡Qué ingeniería! ¡Mi ingeniería! ¡Mi ingeniería! ¡Mi ingeniería! ¡A favor de ingeniería! ¡Ah, puta! ¡Mandado por Firmino y Polina, no? No me extraño, es la mierda. Crepas en salud, rebajada de depresión. Aprovechen con pasecitos a Pelito. Tiro de esquina a favor de Sprem. Le cuentan el árbitro. Y sale el balón. Fuerza el balón, por favor. Y le dieron a la moto del DJ y dicen... Hagan la mierda, tengo la verga. Balón, por favor. Gracias, muchas gracias. ¡Ahhh! 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 ¡No se quiere! ¡Bien campeón! ¡Bien campeón! ¡Bien campeón! Y la intención es lo que cuenta, muchas gracias. La gana, chiquito, la gana. Y le marcan falta. ¡Agua, agua, agua! Cuidado con esos coros, dice. Y le sacan a María. ¡Aquí de frente, Ratio! ¡Aquí de frente, Ratio! ¡Ahhh! Este árbitro sí no anda con mamosadas. ¡El árbitro está ciego, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Boco ahí! ¡Boco ahí! ¡Bienvenido! ¡Puta que forma ahí! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Pinta a Melri! ¡Aquí en el balón! ¡Aquí te! ¡Dale, dale! ¡Circuito! ¡Circuito! ¡Qué puto de marcar esta dentro! ¡Ah! ¡Saca de puerta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Inútil! ¡La tuya por si acaso! ¡Saca de puerta! ¡Abrá la barba! ¡Arbrá la barba! ¡Bien! ¡Ole! ¡Abrá la barba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto está muy bien interesante! y primeriza al piso pide el motorizo la pasa a Pitirica así le quedó muy largo el balón la tiene Stem puso con el jugar le pega y primeriza la manda un tiro a esquina Van Rol pataditas, entra pataditas viene pataditas con el balón se la quitan las pataditas la lleva Stem primerizo pataditas que está pasando después porque te sacan viene pataditas con el balón se la pasa chiquito la pierna y se le van alguien dijo cañas pataditas con el balón y se la lleva Stem va la quita pataditas la saca de pataditas la saca de pataditas la saca de pataditas la saca de pataditas El árbitro está ciego, señores, ¡qué bárbaro! Balón para higienería. La que le va a nombrar a Stem La yo, la yo, la yo Un chico de rato San José Y va a ser diabetes, serote Y aquí en este grandote que no sé cómo es Chiquito de retro Y en el 43 tiene 100 pataditas Y en el 43 tiene 100 pataditas Ahorita, ahorita, ahorita 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 ¡Loco! ¡Loco! Y ahí, marca el árbitro Al fin, una, marcasca, serote ¡Loco! 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 Y entra el escalímetro ¿Tapín entra el escalímetro? Por pataditas Te lo dije, pataditas ¡Loco! 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 ¡La salida! ¡Loco! 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 Aunque sean los pelos crascos del culo ese que les saqué. También tenemos taquitos, pero no de Cobán. Pero si quieren de Cobán, pues ahí conseguimos un chucho, no hay clavo. Alza la vino. Tacos de solo vino. Comida oficial de Cobán Imperial. Y viene el capitán del equipo de ingeniería, el chiquito Retra, y las dice ¡Muchambre! Y lleva Pity, lo tiene con que no poderse Pity. Y es un saqué bueno, juega ingeniería. La tiene el escalímetro, la pide el escalímetro, busca con que jugar. La tiene chiquito Retra, chiquito Retra viene, busca con que jugar. Y le pide, y le pide, señores. Le piden la distancia que juegue, señores. ¡Uy, un poquito! Un escalímetro, hace la presión. La presión le dieron cuatro. ¡Ah, eso no es el otro litro! Y ahí es el otro litro. Un escalímetro, hace la presión. Un escalímetro, hace la presión. Un escalímetro, hace la presión. Arbitro vendido. Los equipos, llevan tres saltas. En este juego se ha visto garra, muchísima garra. ¿Y del árbitro qué opinan? El árbitro está ciego, señores. ¡Qué bárbaro! autoriza el árbitro qué pasa había jugado un tal lustre, por eso haces esos recortes. Y final del primer tiempo. Marcador. 1-0. Por favor. Ah, 0-0. Bárbito, ¿cómo van? 1-0. Bueno, compañeros, viva. ¿Usted quién quiere que gane esta final de la Copa Buffa Champions League? Buen día. Y hágame ahí. ¿Usted, compañero? Aquí tenemos farra de ingeniería, señores. Y así también, compañeros, les hacemos la cordial invitación para que el día de mañana participen con nosotros en nuestra actividad de cultura. Tendremos al grupo de danza de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también al coro de esta gloriosa y tricentenaria universidad. Compañera, ¿usted quién quiere que gane hoy? ¿Refen? Sí, no, por referencia. Se vale, se vale, se vale. ¿Refen? Compañera, ¿y usted qué está? ¿Es que está hasta allá? ¿Quién quiere que... ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿No? Ahí está. Tenemos más farra de ingeniería. Por favor, no meter a lactoso de portero. Gracias. ¿Qué está haciendo? ¡Ah, sí! ¡Vámonos! Ah, sí. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Y empezó el segundo tiempo, sé que me tenia aquí una discusión mera aletera ¿Y que es lo que? Nada, bien, los guitarras quietos ¿Cómo vas? ¡Suscríbete al canal! ¡Ingeniería! 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 Primeriza, se hace una mierda, el tío, gol de Spen. 3 a 1, la tiene Pitinas, Pitinas la tiene, la controla, no se como se llama esto, pero se la pasó al chiquito retro, chiquito retro, la tiene, se saca al portero, bueno, ahí se saca al portero, chiquito retro, 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 ch ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería! ¡Ingeniería, ingeniería, ingeniería! que cura toda la portería Se va a pasar para su compañero y va por la banda izquierda Se lleva a Pitirica, pero no al chiquito Retran Se lleva a ti, la terapada a favor de Spen La tiene que ser con su lugar, la gran ingeniería Le hace un 9 de caer ¡Aquí! 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 Aquí se pone Se dan la pasada chiquito. No sé quién puto se entró por ahí está ¡Pasadita! ¡Pasadita! El menú por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí,ero! ¡Pasadita! 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 ¡No te quitéte de ahí! ¡Pasadita! ¡Puesadita! ¡Chau! ¡Pasadita! 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 ¡Papá! Ya tenemos un enredo, balón a favor de este, un golpeño a su compañero de clima, es aquí en la cabina senida, y la cabina, y la destina. El otro año, les prometemos un 28. Ya está ahí, te pide cambio. Aquí va a ser, ya no se puede sacar a Pimpirija, Pimpirija la tiene con todo bárbaro. Pimpirija la quitan a Pimpirija, el santo pepo que ahora guau. ¡Bиров! ¡R!!! ¡Bien que bajar! ¡Corre, carra, carrable! ¡Apapá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fueco! ¡Fueco! ¡Terrorífico! ¡Rehueco! Porque Terrorífico es el más hueco de la mar ¡No se le paga! ¡Hueco cerote! ¡Santo el camote! ¡Hijo de puta! ¡Mi maricón! ¡Mi pula! ¿Quiénes sacaron la marina para dar un gol? ¡La gran puta! ¡Arramando! ¡Arramando! ¡Viva! ¡Andria! ¡Confinido! ¡Toca la م士"! Lions control pero... ¡En Solborrosos clipe! ¡Si no va! ¡Confinido! ¡Novoros nuestras manos! ¡Lo eres activo! ¿Por qué tienes esa mierda donde te vas a sacar a María Urro? Cuatro minutos faltan, señor Profe. Ah, sí que solo uno. Tres minutos por jugar. No se vayan a lastimar. Quinta falta, dice el señor Árbitro. Quinta falta, ya no más falta, Zaratez. Por favor. La otra de este análisis. 3 a 2 6 a final estamos durante el día 4 a 2 4 a 2 4 a 2 4 a 2 3 a 2 3 a 2 4 a 2 4 a 2 4 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 2 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 6 a 3 6 a 3 6 a 4 7 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 6 a 4 7 a 5 7 a 4 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 8 a 5 9 a 5 9 a 5 10 a 5 10 a 5 10 a 6 10 a 5 10 a 5 10 a 5 11 a 5 11 a 5 11 a 5 12 a 6 6-2 6-2, gracias 6-2 6 Ah, no me gusta 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Y de la hora y traición final del partido, Ingeniería Pancel, señoras y señores. ¡A los compañeros, por favor, de Ciencias de la Comunicación, por favor, por la presentación. A los compañeros de la Ciencias de la Comunicación, por favor, se les va a entregar su respectivo reconocimiento. Por favor, al centro del campo, a los encargados de cada subcomité, por favor. Aquí voy a decir yo, por favor, que usted me va a decir, por favor. ¡A los compañeros, por favor, de Ciencias de la Comunicación, por favor! Vamos a pasar allá, adelante, adelante a la Magdalena, ya estás allá. Vamos a pasar allá. Después de las fotos oficiales, llamamos a la compañera Magdalena, por favor, con pitirijas, para su reconocimiento en primer lugar. Ahí, en ese otro capo, mi malito. Ahí, en ese otro capo. Ahí, en ese otro capo. Ahí, en ese otro capo. Entonces, agradecer su participación a todos. Espero que les haya gustado la actividad deportiva. Para demostrarle unión entre comités y un comité. Porque no solo es huelga, ¿verdad? También hay deporte. Entonces, vamos a proceder a entregarle el premio en primer lugar a las mujeres, porque no hubo partido. Bueno, las escenas que se presentaron es el diploma, dice así. Honorable Comité de Huelga, Facultad de Ingeniería. Otorga el diploma por haber obtenido el primer lugar en la rama femenina de la Copa Buffa Champion League y por soporte en la promoción del deporte guatemalteco a nivel universitario, celebrando 30 años de autonomía y la conmemoración de 121 años de tradición guelguera. La leyenda dice así. Un pueblo educado tiene mejores opciones en la vida y es muy difícil que le engañen los corruptos y mentirosos. Guatemala, 26 de marzo del 2019. Bueno, entonces vamos a proceder a entregar el diploma al segundo lugar, a los compañeros del EFEM. Por favor, un representante. Es que buenísimo, mucha, como dice aquí el compañero, no solo es huelga, también hay deporte. Y es importante la unión en todos los comités. Es que es lindo y es buenísima onda también por Ingeniería por invitarnos, que siempre participemos con ellos en lo que es la Copa Uja. Solamente, éxitos a todos. Bueno, entonces vamos a hacer el trek al primer lugar, en la rama masculina. A los compañeros de Ingeniería, por favor, pasen. Les aplausos, mucha. Y qué bueno que la Copa se queda acá con nosotros otra vez. Creo que son 11 años consecutivos de al año. Muy chicas. Y bueno, a los compañeros de Ciencias de la Comunicación, los invitamos a pasar a que nos den una palabra de agradecimiento. Les vamos a entregar el diploma, ¿verdad?, por el proyecto que se estábamos. ¡Muchas! Bueno, ven a uno de ustedes para verlos aquí. Primero que nada, esperamos que no se ha salido de este año, que se ha ido adelante, que yo la vuelvo, muchachas, y esta casa es de todos, y amémosla con todos, muchachas. Gracias, señorita. ¡Muchas! 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 ¡Suki! 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 Bueno, entonces, compañeros, gris y negro, a la sede del comité. ¡Vámonos! ¡Ete el sonido! ¡Se quedan! Y, por favor, solo si hay mujeres de basura, si no hacen favor de llevárselas, que no es quejar limpio. Gracias. 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 Gracias.